Buenas ambras de... ¿Eh? Buenas ambras ¿Puedo comprar? ¿Puedo comprar? No, quiero ver... ¿Aquí tiene un carretón nuevo? Ya no hay que ir a escatón ¿Toma? ¿Toma? No hay que ir a escatón Me escucho a Paco, güey ¿Puedes? Mejera, güey Sí, apá... Ahora sí ya vale mal, ¿eh? Jajajajaja Gracias.